Lo primero a tener en cuenta es que hoy en el mercado tenemos muchos alimentos que nosotros llamamos probióticos, que son alimentos que contienen bacterias, que son benéficas para nuestra salud. Además de ayudarnos en la parte digestiva, también nos ayudan a reforzar mucho el sistema inmunológico. Por ejemplo, el kefir, la kombucha, los yogures, que si pudieran ser caseros, siempre es mejor. Y ese tipo de alimentos nos ayudan muchísimo a reforzar y mantener fuerte nuestro sistema inmunológico. Otra cosa que me parece sumamente importante y que no voy a dejar de repetir una y mil veces es la importancia del consumo de frutas y de verduras. Ahí vamos a encontrar un montón de minerales y de vitaminas que son también los que nos van a ayudar en gran medida a obtener todo lo que necesitamos para que nuestro sistema inmunológico esté apto y esté fuerte para poder combatir este tipo de patologías, si bien no es lo único que interesa. Pero es muy importante tener en cuenta que el consumo de frutas y verduras no debe suspenderse. Obviamente hay muchos métodos de cocción que ya de por sí, por aplicar calor, se pierden. Entonces también por eso hacemos hincapié en que algo de esas verduras y de esas frutas que yo consumo a lo largo del día, que alguna de esas porciones sea de manera cruda. Para garantizar de esa manera el consumo, por ejemplo, de vitamina C, que es una vitamina que está muy ligada a la parte inmunológica y que cuando yo la someto a calor, se pierde. ¿Cuáles son las recetas, por ejemplo, para almuerzo y cena en las que tenemos que reforzarnos más? Algo simple y típico, una ensalada de legumbres con tomate, por ejemplo, lenteja, tomate, huevo duro y lechuga, por ejemplo. Son cosas simples que podemos tener de bajo costo y que cubre todos los principios nutritivos. Inclusive a eso le agregamos un poco de aceite, si entra en crudo y tenemos presentes todos los maltronutrientes que estamos necesitando. Otra opción, por ejemplo, es una tarta de masa integral. Si pudiera ser el consumo de cereales integrales, siempre también es mucho mejor. Una tarta, entonces, dijimos de línea integral con verduras y obviamente eso lo voy a estar ligando con huevo y le puedo agregar unas semillas. Y de esa manera también me utilizo una fuente grasa de buena calidad. Otra opción es, por ejemplo, el clásico bife con ensalada. No hay que ir muy allá ni proponerse hacer comidas muy raras para poder tener un plato que realmente cubra tanto mis necesidades nutricionales como la necesidad de incorporación de vitaminas y minerales y de mantener nuestro sistema inmunológico reforzado. A mí hay algo que me gusta mucho hacer con los chicos y que siempre les recomiendo a mis pacientes cuando tienen. Y en esta época bien ideal. Primero, ponerlos a cocinar junto con uno. Eso es fundamental para que desde chiquititos ya vayan empapándose, por llamarlo de alguna manera, en el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, una buena opción es hacer patitas de pollo caseras. Entonces, vas teniendo una opción que es sumamente vehiculizable para los chicos, que les encanta y les gusta consumirla. Y de paso los vas manteniendo entretenidos y te ayuda a llevar la cuarentena un poco más aliviado. Una de las cosas principales y fundamentales y reimportantes es el tema de la limpieza. La limpieza y la desinfección, que son dos cosas distintas, ¿sí? Yo primero limpio. Limpiar significa sacarlo grande, todo aquello que yo veo. Y después de limpiar, ¿sí? Desinfecto. Antes de empezar a cocinar nada, antes de empezar a manipular ya sean utensilios o alimentos, primero limpio y desinfecto. Recién después arranco. Otra cosa simple para hacer con los chicos, milanesas, budines de verduras, por ejemplo, ensaladas de fruta, ensaladas comunes también, ¿por qué no? ¿Sí? Cuesta vehiculizarlas un poco más, pero bueno, estaría bueno lograrlo. Tortillas, ¿sí? Todo ese tipo de preparaciones que se pueden en los chicos vinculizar un poco más fácil y que les gustan. Los muffins, ya sean dulces o salados, y ellos mismos pueden participar en la preparación de todo eso. Es fundamental y las cuatro comidas principales es intentar mantenerlas y lo otro importantísimo también es intentar mantener un horario establecido, que no se nos corran tanto esos horarios, sino es como que se nos va a ir desorganizando todo el resto también del día, ¿no? Nosotros respondemos a esos ritmos y, bueno, y es fundamental poder mantenerlo.